Como casi siempre, cuando algo se muere, nace la nostalgia buscando un corazón. Pero el mío es raro, y aunque esté desordenado, es impermeable al dolor. La felicidad es un maquillaje, de sonrisa amable, desde que no estás. Siempre serás bienvenido a este lugar, a mi lista de obsesiones, de no me sé olvidar. Cómo recordarte, sin mirar atrás, yo nunca olvidaré el último lugar. Cuando todo acabe, y el silencio abre, solo tus pupilas sabrán que fue verdad. Y entre los cristales, pedacitos de esa tarde, donde comenzamos a soñar. La felicidad es un maquillaje, de sonrisa amable, desde que no estás. Siempre serás bienvenido a este lugar, a mi lista de obsesiones, de no me sé olvidar. Cómo recordarte, sin mirar atrás, yo nunca olvidaré el último lugar. Y siempre serás bienvenido a este lugar, a mi lista de obsesiones, de no me sé olvidar. Cómo recordarte, sin mirar atrás, nunca olvidaré el último lugar. Y siempre serás bienvenido a este lugar. Y siempre serás bienvenido a este lugar. Y siempre serás bienvenido a este lugar.